A mediados de los años 70, la ciudad de Fort Worth en Texas era un lugar en crecimiento que poseía una baja tasa de criminalidad. No obstante, la comunidad fue impactada por el escabroso caso de Carla Jan Walker, una estudiante de 17 años que sufrió un terrible final. El lamentable hecho ocurrió la noche del 17 de febrero de 1974, cuando Carla y su novio, Rodney McCoy, fueron a un baile de San Valentín en su escuela secundaria Western Hills High School. Después de la fiesta, la pareja se estacionó en el aparcamiento de un establecimiento de bolos, y ambos permanecieron sentados juntos dentro del auto de Rodney. Momentos después, la puerta del auto se abrió de repente y un hombre desconocido los atacó. Rodney fue golpeado repetidamente con la culata de una pistola y quedó inconsciente. Cuando despertó, no había rastro de Carla, por lo que el joven corrió a casa de la joven para alertar a sus padres. La familia de Carla y la policía organizaron una búsqueda masiva y a los tres días, el cuerpo de la adolescente fue encontrado en una alcantarilla del lago Benbrook, a las afueras de Fort Worth y a 30 minutos al sur del lugar de su último avistamiento. La autopsia reveló que Carla había vivido por dos días antes de ser brutalmente golpeada, agredida sexualmente y estangulada. Además, un informe toxicológico reveló que le habían inyectado morfina. En la escena del crimen, solo fue posible encontrar el bolso de Carla y un cargador de pistola que el perpetrador había dejado caer. Debido a que en los 70 los métodos forenses eran limitados, la policía no pudo obtener muchas pistas para identificar al perpetrador del crimen, por lo que dependía principalmente de testigos y sospechosos locales. De este modo, se investigaron posibles agresores en el área, así como personas cercanas a Carla, incluyendo a su novio, quien fue descartado rápidamente. A pesar de los esfuerzos, los detectives no lograron identificar al culpable y el caso se enfrió. Cuando Rodney fue interrogado, dijo que lo último que vio antes de quedar inconsciente fue a Carla siendo abducida por un hombre caucásico de aproximadamente un metro setenta de estatura, mientras ella gritaba por ayuda. La policía pudo recolectar muestras de fluidos corporales y recibieron una misteriosa carta de una persona que afirmaba conocer al asistino, pero esto no condujo a más avances significativos. La familia de Carla y la comunidad de Fort Worth fueron profundamente afectadas por la pérdida de la joven. Además, aunque los padres impulsaron iniciativas locales para combatir la delincuencia y mantener vivo el caso, con el paso de los años, las esperanzas comenzaron a desvanecerse. No fue hasta muchos años después, que los avances en la ciencia forense permitieron analizar las muestras de ADN recolectadas en la escena del crimen. Así, a principios de los 2000, la policía de Fort Worth comenzó a reexaminar casos sin resolver, incluyendo el de Carla Walker. El ADN encontrado en la escena fue revisado varias veces y también se analizaron las prendas de Carla en busca de más evidencias, pero no hubo coincidencias en las bases de datos. Aún así, este proceso mantuvo el caso vivo y brindó esperanza a la familia. En la década de 2010, el uso de la genealogía genética cobró fuerza en investigaciones criminales, como en el caso del Golden State Killer, por lo que las fuerzas del orden decidieron emplear dicho método en el caso de Carla. Así, en 2019, el ADN de la escena del crimen de la joven fue enviado a Parabon Nanolabs, una empresa especializada en genealogía genética, en donde se creó un perfil genético del agresor. No obstante, no se obtuvieron más avances hasta que en 2020, 46 años después de los acontecimientos, la cadena de televisión Axigen pagó para que las muestras extraídas de la ropa de Carla fueran enviadas a los laboratorios de OTRAM, en donde se logró obtener una coincidencia. Los análisis de ADN coincidieron con un hombre de 77 años llamado Glenn Samuel McCurley, quien vivía en Fort Worth y tenía antecedentes penales menores. Mac Curley había sido considerado como sospechoso inicialmente en los años 70, debido a que poseía una pistola Ruger del calibre 22, la cual coincidía con el cargador encontrado en la escena del crimen. A pesar de esta coincidencia, Mac Curley fue descartado como sospechoso en esa época, debido a que aseguró a la policía que su pistola había sido robada de su vehículo. Además, aceptó someterse a una prueba de polígrafo que finalmente superó y no había más evidencias que lo inculpara. No obstante, en 2020, la policía obtuvo muestras de ADN del contenedor de basura situado fuera de la casa de Mac Curley. Tras confirmar que dicha muestra coincidía con el ADN del sospechoso, decidieron realizar un frotis de mejilla a Mac Curley y descubrieron que las muestras coincidían. La coincidencia de las muestras fue evidencia suficiente para la policía, por lo que en septiembre de 2020, Glenn Samuel Mac Curley fue arrestado y acusado del asesinato de Carla Walker. Mac Curley fue a juicio en agosto de 2021, en donde se presentaron pruebas como la pistola Ruger de calibre 22, la cual había sido encontrada oculta en el interior de su casa. Al tercer día del juicio, Mac Curley cambió su declaración a culpable y fue condenado a cadena perpetua. No obstante, no fue hasta 2022, que Glenn Samuel Mac Curley admitió abiertamente haber ultimado a Carla Walker, ya que según el antes solo se declaró culpable porque estaba harto del acoso. Los investigadores creyeron que Mac Curley pudo haber estado implicado en otras violaciones y asesinatos de mujeres jóvenes en el área de Fort Worth en las décadas de 1970 y 1980, aunque no llegó a ser acusado de ningún delito adicional. Mac Curley fue encarcelado en la unidad Heap-Lewis y falleció el 15 de julio de 2023. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy John Southcrums Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.